Alzo mi voz para pedirles una pequeña reflexión Desde esta canción alzo mi voz con la tristeza Que invade hoy mi ser al ver tanto dolor Alzo mi voz hoy digamos y sigamos luchando Contra la extinción Alzo mi voz por los niños Abuelos y amigos Dios protégenos Y digamos con esta canción Quédate, quédate Quédate en tu casa No te expongas Cuida bien a la familia Esto es grave, escúchenlo No pedimos nada de estas cosas Por persona irresponsable Esto llega a cada rincón Y no dejen que empeore Por favor Quédense en su casa Hoy pedimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! Gracias a todos los que están al pie del cañón para salir de esta ¡Vamos! Alzo mi voz para pedirles una pequeña reflexión desde esta canción Alzo mi voz Alzo mi voz Con la tristeza Que invade hoy mi ser Al ver tanto dolor Alzo mi voz Hoy digamos y sigamos luchando Contra la extinción Alzo mi voz Alzo mi voz Por los niños Alzo mi voz Abuelos y amigos Dios protégenos Dios protégenos Y digamos con esta canción Quédate, quédate Quédate en tu casa No te expongas Cuida bien a la familia Esto es grave Escúchenlo No pedimos nada de estas cosas Por persona irresponsable Esto llega a cada rincón Y no dejen que empeore Por favor Quédense en su casa Hoy pedimos Quédate en tu casa Nosotros no podemos Ayúdanos a ayudarte Y no ghost Y no gospos Y 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 Gracias.